Voy a abrir todo esto en directo, a ver qué c*** es Hostia, esto no lo esperaba Esto es gordo, lo demás es exclusivo No está bueno Ver que está haciendo un directo que va a durar hasta que te pases por su chat Lleva 10 horas en stream, se llámate Víctor 012 De Víctor 012 No, 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 no Víctor, ¿qué haces con una cebolla en la mano? ¿Qué vas a hacer con eso? Se está comiendo una cebolla En verdad es tanto buena, a mí me gusta El típico amigo que come de todo Tanto buena, a mí la cebolla me agrada Traigo yo una p*** cebolla para comérmela como tú Y para que veas que no es nada, que no hay que ponerse así Que hay que comer de todo en la vida Mira, chaval Muy rica Espetacular Está muy buena Ah bueno, si te encanta pues sigue tomando Hoy tenemos un unboxing de paquetes Aquí un poquito, como si fuera rollo vlog Del más pequeño al más grande, ¿vale? Primera vez que lo hago así de pie Y sinceramente me gusta Me apetece un poquito más, ¿vale? Unboxing del primer paquete Son cables USBs de 2 metros ¿Le importa a alguien? No Es que es un unboxing muy improvisado Va a haber de todo A lo mejor está la figura de Goku y todo Aquí tengo una camiseta Que no sé de qué es Me han enviado amigos Una equipación de bici Que creo que es de aquí de Andorra Bueno, creo, ¿no? Ahí pone Ordino Arcalis Que es una estación de aquí de Andorra Una parte de Andorra Me da gusto llevar una equipación De algún sitio de Andorra Aunque ahora estoy saliendo menos con la bici Que nadie ¡Seguimos! Paquetito pequeño este ¿De acuerdo? Vamos de... De más pequeño a más grande Continuemos Paquetito de Red Bull ¡Papá! Vale, es el nuevo sabor de Red Bull Summer Edition Llega un poco tarde Pero ya os digo Es que son paquetes Que me han enviado aquí Que yo no los he abierto Y se nos ha ido la cabeza La voy a meter en la nevera Y luego la pruebo Esto no sé qué coño es ¡Hostia! Esto es de Heretics, gente Y creo que son fundas Joder que si son fundas ¡Joder que si son fundas! ¿Pero cuánto hay aquí? Bueno chicos, pues Heretics me ha enviado Creo que todas las fundas del mundo A lo mejor esto ni ha salido a la venta Y la estoy cagando Pero esto está bastante guapo Para los Airpods Que están por llegar Este mismo De Amazon Vamos a ver qué me ha enviado Jeff Bezos Amigos, ¿qué coño es esto? Lo voy a ver yo primero Por si no os lo puedo enseñar ¡Hostia! Puede ser que no, ¿eh? Son unos cascos Y son unos cascos especiales Que me ha enviado Astro Y creo que se me complica Si os los enseño, ¿eh? Este es el peligro, chicos De abrir paquetes en directo Que me voy de la lengua Os quiero explicar todo Y a lo mejor os enseño Cosas que no puedo ¡Me cago en la punta! Seguimos con este paquete de GSL ¿Os suena este modelo de Adidas? Creo que es uno de los más famosos, ¿verdad? Miradlo Creo que son de las zapas Más vendidas de Adidas Y creo que me han enviado unas a mí ¡Hostia! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Vale, hace tiempo Me contactó Alguien Que se dedica a personalizar zapatillas Y no me acordaba Ni lo tenía presente Entonces Me acabo de quedar un poquito impactado Porque Lo que hay dentro de esta caja Es un agradecimiento Que pone Muchas gracias por confiar en Tickers Ahora Eres un portador De una obra de arte En tus zapatillas Y esperamos que las disfrutes Tanto como nosotros Haciéndolas Esto es algo que Sinceramente No esperaba en directo Cuando yo he abierto la caja Y me he encontrado con esto Pues es verdad Que casi me caigo para atrás Y me da un puto infarto ¡Oh, oh, oh! ¡Mirad esta parte! ¡Mirad esta parte! ¡Dios mío! ¡De mi vida y de mi corazón! Pero esto yo no me lo puedo poner Esto lo tengo que dejar De exposición en mi setup O algo Por un lado Está la skin normalita Y por otro lado Está la skin evolucionada ¡Madre de Dios! Me da cosa seguir abriendo paquetes Porque nada va a ser mejor que esto, eh A ver ahora Lo que nos encontramos ¿Lo pone ahí? Atentos David Canovas No me lo puedo creer, chavanes Me han enviado unas quiques ¡No! ¡Y eso igual son! Ya sabéis lo que son, ¿no? Es por jugar con J Balvin al Fortnite Han tenido un detallito por aquí Y han enviado una cosita Muchísimas gracias a Fortnite Y J Balvin por el detalle Una peda que no lo puedo enseñar en directo Pero lo agradezco de corazón Voy a compensar Voy a compensar con una cosa Os acordáis que hace tiempo Os enseñé una colaboración de Bad Bunny El conejito malo por Adidas Pues queridos amigos Se han empeñado En enviarme Las negras, ¿de acuerdo? Porque las otras Son rosas Y es verdad que estas Te combinarán Mucho más con todo Y aquí las tenéis Una zapatilla Bastante brutal, ¿no? Seguimos con más paquetes Y ya nos metemos en terreno chungo Ok, 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 ok ¿Saben qué es esto, señores? Efectivamente Como os he dicho muchas veces en directo Me hace ilusión comprarme el merchandising De otra gente De otros creadores e influencers A los que admiro Aquí tenéis, amigos La camiseta oficial de Ninja Que sacó hace poquito Está bastante guapa, la verdad Me gusta Mira que le podría haber escrito a Ninja Y decirle Oye, Ninja, envíame algo de tu merchan Que me hace ilusión Y me lo hubiera enviado Porque con Ninja tengo buena relación Pero muchas veces Yo en estas situaciones Prefiero ni molestar Y comprármelo Porque me hace ilusión Aquí tenéis la camiseta Está guapa A mí me gusta Y muchos diréis Bueno, Greg, pero Ninja No es lo que era, tío Ya no es lo que era Bueno, ¿y qué? A mí me sirvió muchísimo De inspiración en Fortnite Me da igual Que ahora haga lo que quiera y tal O sea, no hay que olvidar El pasado tan fácil Parece que Nos olvidamos muy rápido De lo que ha hecho alguien Y Ninja Es el top 1 de Twitch en seguidores Ninja tenía el récord De suscriptores en un mes En Twitch Ninja fue posiblemente La figura del gaming Que más lo petó En todos los tiempos Ninja es una p*** locura Y para mí siempre será un referente Y un creador Que me inspira Y aquí tenéis La sudadera Que a mí sinceramente Me flipó bastante Y dije Oye, a ver Es una sudadera atrevida Esto no se lo pone cualquiera Es alucana Pero a mí ya sabéis Que soy muy de estos colores ¿Qué coño es esto, chicos? What the f***? Twitch Past For war Es un paquete de Twitch Esto Esto no lo hago Para hacer hype Ni nada Pero me da miedo Que Twitch me haya enviado Es algo Y no puede enseñar Gracias Por formar parte De la primera década De Twitch Dentro de esta caja Encontrarás Es que no sé Es que no sé si puedo decir esto No me lo puedo creer Muy pocos vais a entender esto ¿Alguien entiende esto, chicos? Pues resulta que es Porque Twitch Cuando empezó Hace 10 años Se llamaba Justin.tv Y porque nos encanta Justin Bieber No, es broma Es porque se llamaba Justin.tv Te quedas loquito Que no lo sabías Y ahora ya lo sabes Han enviado aquí Twitch.tv Han mandado un pin de esto Que esto os veo a muchos yo En el chat Con este emoticono Han mandado otro pin Que es así Bonito, 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 bonito Lo importante Lo de hecho Camiseta de Twitch Partner Oficial Y aquí que pensaba Que ponía mi nombre Pero pone The Great GQ Sinceramente Si esto es Que querían poner The Gref Y han puesto The Great GQ Yo creo que no Esto es una coña seguro Nah, es imposible Te puedes equivocar en mi nombre Poniendo The Gref Pero The Great GQ No, esto es imposible, chavales ¿Se han equivocado? Sí, 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 sí No Se lo voy a preguntar ahora mismo a Twitch Me estoy calentando No me lo puedo creer, chat No me lo puedo creer Creo que hay un canal Que sí que se llama así Hay un canal que se llama The Great GQ No puede ser cierto Me han enviado la camiseta De este chaval No puede ser verdad ¿Qué? Está comiendo con dos gatos a la vez I can't scratch it Pero, pero No me lo puedo creer Hay un canal en Twitch Que sí que se llama así Yo no puedo más, eh ¿Os imagináis que a ese hombre Le llega la camiseta de The Gref Y se la pone a su gato Para que coma en su hombro? ¡Wow! Esto es un teclado Que yo tengo una adicción Y es que cada cierto tiempo Me compro un teclado Me gusta probar todos Y soy un fanático Yo, ya llega un momento, chavales Que yo no le pido nada Nunca a las marcas Porque cuando tú pides a una marca La marca te pide a ti A mí no me gusta que me pidan Por eso digo muchas veces Me compro estas cositas Y no digo nada Me gusta el sonido, eh Es como Me gusta el sonido, eh Este es el que estoy utilizando Yo ahora mismo, ¿vale? Que es el SteelSeries Apex Pro Este es más sonido Pa, pa, pa ¿Sabes? Mira A mí en realidad Como sonido de teclado Me gusta mucho más este Pero es más ruidoso Ya lo que quieras Para tu directo, ¿no? ¡Wow! Esto creo que os va a flipar bastante, eh Esto me ha tardado en llegar meses Es una alfombrilla gigante Pero es, queridos amigos Mi nueva alfombrilla ¡Wow! Está potente la galaxia De aquí venimos, chavales No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hey, bro ¿Estás en el stand? The great GQ Hi We... We have a problem Basically A ver, ¿qué dice? I got your shirt like a month ago ¡Wow! ¡Me lo puedo creer! ¿Qué ha recibido mi camiseta? ¡Una p***a! No puede ser No puede ser Really you received my... My t-shirt No, no, no Look at this, bro Look at this Twitch partner t-shirt And the great GQ Ok Thank you, Twitch No, 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 no I know They said Said that on Twitter Ok, ok So, you know You know the story Sabes la historia You know the story I can send to you this t-shirt And you send mine Or if you prefer I can burn Your t-shirt You don't have to send mine Oh, really? Why, bro? I can send Your... Ok, 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 ok Ok, I follow you And we... We... We talk Ehm... MD, ok? You, I will Jaja What is this? What the f***? No! 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 ¡Otra esquique! No! No! What the f***? Bueno, eh... Re random todo Seguimos Que creo que es Nueva ropita de Heretics Bomba, 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 bomba Perro Perro ¿Esto qué es? ¿Qué cosa más rara? Oye, ¿esta ropa ha salido? Si esta ropa no ha salido La estoy cagando Uy, 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 uy Espera, espera, espera Espera, espera, espera Ay, no carga la página de Heretics ahora Vale, a ver Vale, vale Vale No me la puedo creer Bueno, chicos Vamos a acabar con el unboxing de hoy Hoy me echan de Adidas De Heretics De Astro Hostia, chaval ¡Pah! ¡Pah! Hostia, esto es gordo Y además es exclusivo ¡La reconcha de mi madre! No te rompas, no te rompas ¡No! ¡Ha llegado roto! ¡Aaah! ¡Ostras, pero es lo que yo decido! No, no está roto, no está roto Queridos amigos Con todos vosotros Una Xbox Que hay muy, pero que muy pocas En todo el mundo Exclusiva De J Balvin Me envían más cosas de J Balvin Y me lo envían a él casi Te lo juro Aquí lo tenéis, gente Ahora Sí que podemos decir Aquí delante De todo el mundo Unboxing de hoy ¡Completado! ¡Vamos! ¿Cuándo te llegarán las figuras de Goku? No hay mejor forma Para terminar este apoteósico Unboxing Que comunicaros En primicia En exclusiva Y porque me lo ha recordado Esta donación Que la figura de Goku Tan preciada Tan amada Y que creíamos Que nos habían timado Llega En septiembre ¡Vamos a ver! Música ¡Vamos a ver! Música CC por Antarctica Films Argentina